Este breve video lo ayudará a aprender cómo navegar por las funciones dentro de la aplicación Cochlear Baja Smart. La aplicación Baja Smart de Cochlear le permite controlar y monitorear el procesador de sonido Baja 6 Max desde un smartphone compatible. Verá la pantalla de inicio cuando la aplicación esté abierta. En la pantalla de inicio, puede ver en qué programa se encuentra mediante el icono y la imagen de fondo. Puede controlar el volumen, ajustar el sonido que oye y verificar el estado del procesador. Para ajustar el volumen, deslice la barra de volumen hacia arriba o hacia abajo. Si usa dos procesadores de sonido Baja 6 Max, toque el icono de control deslizante horizontal para expandir y obtener acceso a los controles deslizantes de volumen individuales. Cada icono representa un programa diferente. Tenga en cuenta que los programas pueden aparecer de manera diferente de la que se muestra aquí. El oriólogo puede haber configurado esto de manera diferente según sus necesidades auditivas particulares. El icono de nota musical representa un programa de música. El icono de onda sonora representa un programa creado para usar en un interno ruidoso o bollicioso. El icono de transmisión representa un programa para escuchar con sus dispositivos True Wireless, Smartphone u otros dispositivos Bluetooth. Cada programa le permite ajustar la configuración de volumen en él. Cuando esté en el programa de transmisión, ajuste el volumen de audio que se transmita con el control deslizante de volumen o toque el icono de transmisión para silenciar. En cualquier programa, puede tocar el icono del ecualizador para ajustar graves, medios y agudos. Mueva los controles deslizantes hacia arriba o hacia abajo para optimizar el sonido del entorno en el que se encuentre. También hay mejores preestablecidas como Enhancing Speech in Outdoor Surroundings o Comfort Listening. Cada símbolo representa una configuración diferente. Su médico puede habilitar estas funciones. Para crear un favorito, ajuste su agudo, grave o medio con una configuración que le resulta cómoda. Luego, presione Create a Favorite. Luego, se le pedirá que seleccione un símbolo personalizado. Una vez seleccionado, presione Next. Si tiene un iPhone, cuenta con la opción Geotag para configurar una ubicación. Esto significa que si visita con frecuencia un café, un lugar de senderismo o la casa de familiares, puede seleccionar esa configuración para aplicarla áuticamente en esa ubicación. Presione Use Location y Done para marcar esa configuración. Actualmente, esta función solo está disponible para teléfonos iPhone de Apple. Pulse el icono de información para ver el estado del procesador de sonido, como el programa actual, el nivel de volumen y el nivel de batería. También puede navegar a otras funciones de la aplicación BajaSmart desde la pantalla principal tocando el menú de configuración. Una de las características de la aplicación es la capacidad de hacer un seguimiento de sus datos auditivos como, por ejemplo, cuántas horas he estado en sonido, su fecha de ajuste y otra información sobre el depositivo. También puede ver los programas utilizados con más frecuencia, lo cual puede ser útil para los padres o cuidadores de los usuarios. También puede localizar un procesador de sonido perdido desde la aplicación BajaSmart. Para hacerlo, haga clic en Locate My Processor y llegará a una pantalla que lo guiará hasta el último lugar donde se conectó su procesador de sonido a un smartphone compatible. Los niveles de la barra cambiarán con la proximidad del procesador. ¿Cree que el procesador está demasiado lejos para encontrarlo? También puede ver dónde se conectó por última vez el procesador a su dispositivo para rastrearlo de esa manera. Para hacerlo, haga clic en el icono del alfiler en la parte inferior de la pantalla y el mapa lo llevará al último lugar donde el procesador estuvo conectado a su smartphone. Recuerde que la aplicación BajaSmart de Cochlear está disponible para dispositivos iPhone y Android compatibles y se puede descargar desde la App Store y Google Play. ¡Gracias! 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 Gracias.